Llega la policía Y te están arretando Pon las manos donde las veas Y vuélvete loco para que tú veas Pon las manos donde las veas Y vuélvete loco para que tú veas Comienza la odisea, comienza el dolor Pasas un tribunal y te pasan por control Abre un expediente y que no digan nada Y dile a tus parientes más cercanos que hoy mismo lo trasladan Aún recito penitenciario Así es que comienza el calvario Convertirse en un guarrio La madre dice, ay Dios Aunque allá adentro hay mucha, mucha diversión Mujeres, billetes, contrabando Hay muchos pericos, más fafa y alcohol Pero también enemigos, pero también mucho flow Pero también enemigos, pero también mucho flow Pa'l que mal habló, le pelaron bichis Llega la policía Y te están arretando Pon las manos donde las veas Y vuélvete loco para que tú veas Pon las manos donde las veas Y vuélvete loco para que tú veas Y mientras tanto la espera te maltrata No sabe si te dejan pegado, te sacan No sabe si te matan, matan o te rematan Porque el sistema es una mierda donde navegan piratas Para que tanta burocracia, tanto pa' peleo Pa' que leo lo que leo Si estoy cada vez más feo Si está el abogado, fiscal, juez No suben al reo Y si suben al reo Los muy sucios se van de paseo Hay que la creo El juicio se difiere y que feo Otro día más que yo no veo A mi familia ya es lo que deseo Mira, mira, mira que la creo El juicio se difiere y que feo Otro día más que yo no veo A mi familia ya es lo que deseo Llega la policía Y te están arrestando Pon las manos donde las veas Y vuélvete loco para que tú veas Pon las manos donde las veas Y vuélvete loco para que tú veas Pon las manos donde las veas Y vuélvete loco para que tú veas Acusados, defensores, pónganse de pie Tienen ustedes algo en contra de los integrantes del tribunal Y el fiscal que actúa en este juicio Sentarse Pon, tán, 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 tán ¡Gracias!